muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo nuevo de pokemon platino la garganta macho no look y haber me ha surgido un problema el capítulo anterior justo al terminar de grabarlo se me quedó parado al emulador vamos que no me dio opción a guardar ni nada así que he tenido que volver a hacerlo todo lo he hecho un poco más rápido y en el gimnasio el primer entrenador en vez de el que tenía un bachiris o en vez de derrotarlo con una de los derrotes con lucario porque no me acordé de de cambiarlo y creo y creo que le he cambiado lo que es la cápsula asignar vale vale se asignó a éste ok ok vale guay vamos a hacer otra cápsula no 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 vamos a editar a ver esta va a ser con burbujitas va a tener burbujitas muchas burbujitas muchas muchas burbujitas más o menos así está aquí está aquí está aquí está aquí y está aquí y como es un súper pokémon pues también ahí no vale como sería wow como la vale pues ésta se la vamos a asignar a neptuno vale me gustaría tener la de los rayitos pero creo que no creo que no la tengo o no sé esto que es fiesta venga así como está todo loco vale vamos a ponerle esto esto vale sería este y tres más si no me equivoco no está aquí no vale esto sería a ver a ver quiero quiero verla quiero verla a ver a ver cómo sería vale está guay no es gran cosa pero está chulo vale pues ahora vamos a asignar no 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 necesitan no que hago en la puta asignar a grados mismo venga a la ya está ya veréis la de la de sonade no habéis visto le tengo ya una asignada o la que acabo de asignar jasmina me quedé de piedra cuando la vista de acero me quedé como ella a ver vale vamos a hacer rápido esto esto por aquí venga por cierto no sé si lo sabéis pero han anunciado una nendoroid de cintia al personaje de este juego no voy a decir quién es por si alguno no sabe no spoilear pero cintia la nendoroid por lo visto va a salir para julio del 2000 vamos de este año coño para julio si no sabéis lo que es una nendoroid buscarlo son unas figuras articulables muy monas en plan chivis en plan un súper deforme como queráis llamarlo pero mola muchísimo porque cintia es cintia mola un montón y yo la pienso comprar tanto si eres un entrenador como si eres un guitarrista tienes que practicar mucho para mejorar venga vamos a ver la cápsula oye ariel a ti el nombre de chica es una de y estrellitas venga bomba fango ya para el rey portazo o pues quita y está bastante pero no me pueden hacer rayos eso es lo bueno no me pueden hacer rayos porque soy tipo tierra falla la precisión o sea bajo la presión la precisión vamos a hacer ver ataque rápido no era necesario tiene mucho ataque se ha hecho en el juego o sea habéis visto lo que me guida hasta aquí rápido y portazo y mierdas parece que mis habilidades me han abandonado que fastidiante o algo así que fastidio o que decepcionante o algo así ha dicho os lo imagináis y ya está vale o estos dan vuelta completa vale por aquí sí aquí en una entrenadora guay cuando escucho esta música me pongo los nervios no quiero ser entrenadores fuertes con los que convertir lucho aquí porque quiero sentir la adrenalina las entrenadoras guay son peligrosas porque por lo general y se llama dafone me encanta ese nombre por lo general tienen buenos pokemon y este cabrón de aquí puede tener bueno a ver no existe ningún puñetazo de tipo planta entonces no me con la férrea que no me hace una mierda se me da pero yo que se podría tener puño de hielo y que me hiciera daño neutral sabéis vale ahora le vamos a hacer eso no es necesario gastar otro ya os digo no me quita nada electa voz su grito es raro la verdad creo que en sexta generación lo cambiaron un poco como la mayoría de gritos que han cambiado se han cambiado de de tercera generación para atrás han cambiado la mayoría de gritos los demás pues mira no tanto ese rayo parece que está cagando tío pues toma mierda para ti me quito muy poco vamos a probar golpe hola si llego a tener terremoto lo flipas pero en colores además venga va pues me quita ojo ojo que el rachu quita a ver golpe cuerpo ya te he ocultado ay que mono se ha ocultado no tengo ninguno gol de habitación bueno tengo a hunter pero a falla este pumba como te quedas y no me paralices nada no me ha paralizado a ver si sube ya tu poder es increíble estoy sorprendida de pies a cabeza me siento como el culo y me siento un poquillo mal del cuerpo y tal tengo un poco de malestar pero bueno vamos a grabar el capítulo de hoy y ya está lo que se pueda gente vamos a curarnos que ese rayo nos ha dejado tocadillas lo siento si esto es un coñazo pero es lo que hay chicos tengo sueño mira que dormido hoy a ver cuántas veces habré curado de forma sin acelerar a mis pokémon en este nudo porque creo que muy pocas no llegarán a 10 no sé no me suena que lleguen a 10 es que es verdad es que siempre lo aceleró porque para que para que lo voy a dejar no la música de los gimnasios mola mucho la verdad es que sé ahí siempre me confunde esta zona me recuerda mucho a un escenario de ragnarok online se llama toy factory los que hayáis jugado igual sabéis a lo que me refiero me recuerda un poco tampoco mucho pero un poco sí que me recuerda como falle el mecanismo aquí adiós frilin ojo a ver sonade mira ahí está minato chispas eso es lo que lo que hizo por aburrimiento nuestro día al gimnasio es verdad el gimnasio antes era de otra forma por eso dicen lo de la reforma tal pero claro en pel de diamante el gimnasio tenía otro otra forma de pasarse bueno igual que todos los gimnasios o sea en platino remodelaron todos los gimnasios o casi todos creo recordar porque el de ciudad vamos el primer gimnasio creo que no cambiaron o si no lo sé no sé la verdad estoy algo confuso luxio y Vale, ah va, se puede pasar Ok Pensaba que no Un entrenador guay, a ver ¡Wow! Me sorprende que hayas llegado tan lejos Pero tienes que volver No tienes ninguna posibilidad de vencerme Bueno, sé que serás durillo Pero tampoco creo que seas más allá de... No me gustan nada los entrenadores guays de... ¡Ah! ¿Un Electabuz, tío? ¿En serio? ¿Qué sé? ¿Sácame un Electri-Bair? ¡Hostia! No tendrá un Electri-Bair-Electro, ¿no? ¡Ahora vengo, por cierto! Bueno, ya estoy A ver... Ah... Un Electabuz... Venga, vamos a darle ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos a darle caña, primo! ¿Sabéis quién es? Los que vierais cálico electrónico Igual os suena ¡Ay, chacho! ¡Que me lo quitan de las manos! ¡Me encanta! Es mi tocayo en esa serie... En esa miniserie, vamos Estaba muy bien, me dio mucha pena que dejaran de hacer capítulos ¡Ay, chacho! ¡Que me lo quitan de las manos, primo! ¡Venga, navajote! ¡Uh, triataque! ¡Ojo, eh! Cuidado con esto Cuidado con esto Que me pueden joder bien Va Bombazango para ti, para tu cara Ajá, daño por cuatro No lo aguantas ni de coña Triataque Ah, está bien Ya sería hora de que aprendiera triataque poli con Z, ¿no? ¿Por qué tu equipo? Porque no es tan especial Oh Oh, yeah Ah, ya lo entiendo Lo entiendo, pero no lo comparto A ver Es que ahora me voy a tener que enfrentar a... A Minato ¿Por qué digo Minato? Pues porque se parece a un huevo, tío No me jodas A ver No Eh, voy a cortar Voy a cortar aquí Y voy a curar a los Pokémon Ahora vuelvo Vale Sigamos Yo tengo a los Pokémon curados Y uff Me pongo nervioso, eh Que sea lo que sea A ver Bueno, aspirante No es muy usual Pero algunos entrenadores vienen a desafiarme Sin embargo Todos los combates son muy aburridos Nunca me hacen sudar Mmm ¿Quieres que te haga sudar, Electro? En fin Soy Electro, líder del gimnasio Dicen que soy el mejor líder de Sino Pero... Bueno Lo mejor es acabar con esto cuanto antes Espero que seas capaz de hacer que este combate se grabe en mi memoria Miradlo Es Minato No me toquéis... Nintendo, ¿qué hiciste? Es que además Os explico Por qué digo también lo de Minato Un yorte, un ojo A ver Minato En... Le llaman el rayo ¿Vale? No... No os spoilearé el porqué ni nada Pero le llaman el rayo Es idéntico en apariencia Prácticamente O sea, idéntico, idéntico no Pero... Se podría decir que sí Pero al estilo de dibujo de Pokémon Y le dicen el rayo Es que no hay más O sea, es que... Y ahora sacan aquí un líder Igual que el de apariencia Y encima De Pokémon eléctricos Hombre... Game Freak Se ha notado ahí eso, ¿eh? Bueno, pero a ver Está bien A mí me gusta A mí me gusta el diseño que tiene Soy un equipo muy fuerte Pero nosotros también A mí me gusta mucho su diseño La verdad Y vale sus cojones, ¿no? Pero... Que ya te digo Que parece que Minato Se ha venido de Naruto Para quedarse aquí Raichu Venga Cuidado con el Raichu Que... Que si tiene mucho ataque Me puede joder bien, ¿eh? Onda certera Uh... Menos mal Porque pensaba enseñarle Terremoto a Lucario Ojo, ¿eh? Que esto quita Y... Uf... Me ha puesto los nervios eso, ¿eh? Me ha puesto muy de los nervios Pensaba enseñarle Onda certera A Lucario Y ponerlo para... Para... Ay, Onda certera Terremoto, perdón Uy... Adiós Raichu Vale, vale Aquí hay que usar una hiperpoción Aquí hay que usar una hiperpoción Pero ya Electri-Bair Uf... Colega... Esto es peligroso Esto es muy peligroso Nivel 50 El Electri-Bair Esto es muy, muy peligroso Tengo una hiperpoción A ver Vamos a ver Qué tal, ¿eh? Porque, a ver No puedo usar ataques eléctricos Pero me puede joder igualmente Ataques rápido Vale, no me quita penas No me quita penas Y yo tengo todavía 5 bombas fangos Ataques rápidos Es lo único que me va a hacer Por lo visto Vale ¡Ah! No me falles No me falles Una de... ¡Ah, tío! Se cura Vale Esto... En... En parte es bueno Y en parte no A ver Vamos con calma Tenemos una max poción Tenemos 4 restaurar todo Uy, dos raíces de energía Vamos a usar una raíz de energía Este combate es difícil, ¿eh? Este combate es difícil Incluso con Tsunade, ¿sabéis? Ataque rápido Me quita 30 PS de un ataque rápido, ¿eh? Que no es... Poca broma Ataque rápido Vale El peligroso es este Es Electribite Pero ya está fuera Ok Vale Ahora... Puede que saque Magneton Magneton No sé Es fuerte, es fuerte este tío, ¿eh? Ojo Ojo que... Que me está costando ¿Caspar sobes? ¿No? ¿Lufreye? ¡Mmm! Puede tener triturar o alguna mierda de esas, ¿eh? Pero bueno ¡Ahí voy! Mías en la manga Parece que es un poco más importante Es este Triturar, vale Triturar creo que lo aguanto Ojo Lo aguanto y diría yo que aguanto otro El problema Le he bajado la precisión Lo cual, bueno No me consuela demasiado Impresionante No me lo esperaba Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Joder Tener que usar Más de un objeto de curación En un mismo combate Me toca las pelotas, ¿eh? Pero bueno Lo que hay Super poción De la super poción No me va a leer de mucho De aquí en adelante Un triturar Ojo que si me baja la defensa Vamos mal, ¿eh? Vale Ese triturar lo aguanto Ese triturar lo aguanto Si es un crítico No lo aguanto Vale ¡Uf! Dios Estaba sudor Me he puesto a sudar Os lo juro, ¿eh? Que me ha entrado sudor Porque he visto bajar Un poco más de la cuenta La barra de vida Y creía que me había dado un crítico Y había muerto esa una vez Os juro que he sudado En este combate 49 A Gaspar le queda un nivel Para ser Gengar Me has vencido Tu deseo y la nobleza Con la que he luchado Me he quedado extasiado Durante el combate Ha sido realmente bueno ¡Oh, sí! La última medalla Vaya, vaya Ha sido el combate Más divertido Desde... No recuerdo cuándo Además Me emociono al pensar Qué niveles de combate Qué niveles de combate Podría... Podréis llegar Tu equipo y tú Esta es la octava medalla De gimnasio Toma, te la has ganado ¡Oh, sí! Todas las medallas ¡Sí! ¡Dios! La medalla faro La medalla faro Te permite utilizar El movimiento oculto Cascada Cuando no estás en combate Este movimiento Es esencial Si quieres ir a la liga Pokémon Además Como tienes las ocho medallas Todos los Pokémon Te obedecerán Con independencia Y a su nivel También quiero darte esto La MT57 ¿Qué era? Rayo carga Puede aumentar El ataque especial Si da en el blanco Es electricante Claro En mí no lo he usado Porque yo he usado Un Pokémon de tierra Es que a este tío O le enfrentas Con un Pokémon de tierra O te funde Así de claro Porque se empieza A hacer rayo carga Rayo carga Rayo carga Y se aumenta El ataque especial ¿Sabéis? Es muy jodido Además el que tiene rayo carga Si no mal recuerdo Era Electribear Que por eso solo me hacía El ataque de mierda Ese que tiene El ataque rápido ¿Sabéis? Porque a lo mejor Lo otro era pantalla luz O algo No sé No sé qué ataques tiene Pero la verdad Es que ha sido raro Ha sido un combate muy duro Es el combate Don Nuzloc En el que más Cosas he tenido que usar Creo En el que más Objetos curativos He tenido que usar Pero bueno Ya está superado Ya tengo todas las medallas Y no ha muerto Ningún Pokémon Que eso es muy bueno También es cierto Que llevaba mucha ventaja Tsunade es tipo tierra Y encima Bueno Es bastante defensivo Por lo cual No podía No podía Contra mí Prácticamente Si me vencía Tsunade Si estaba en un aprieto Muy gordo Porque Ember No hubiera podido Casi Ryu tampoco Y menos con ¿Con quién? Con Raichu Onda certera Ojo Que llego a llevar a Ryu Primero con terremoto Y me destruyen Neptuno Más de lo mismo Porque Onda certera Podía tanto con Ryu Como con Neptuno Como con Glados Luego Ember Electribar Mismo Gaspar también Y ya está Y ya está Y fin del Nuzlo Me hubiera matado Las esperanzas Las tenía en Tsunade Si no hubiera sido Por Tsunade Este Nuzlo No hubiera sido Posible Directamente Las personas Y los Pokémon Se adaptan A cualquier entorno Todos lo Hacemos para Sobrevivir Muy bien Eh Jasmine ahora Si me quiere Ah no Hola Freiling Pero que Has conseguido 8 Dime que no vas a luchar Conmigo Has conseguido 8 medallas De gimnasio De Sion De Sino Jo Que fuerte Que pasada Estoy verde En envidia Pero no creas Que hayas ganado Porque yo voy a ser El mejor entrenador Del mundo Ya verás Ya Antes solo soñaba Solo quería ser Como mi padre Ahora las cosas Han cambiado He estado pensando Que todo implica Todo lo que implica Ser entrenador He estado pensando En los Pokémon Iremos haciéndonos Más fuerte Paso a paso No voy a desafiarte Para que luchemos Oh gracias Odio tener que decirlo Pero sé que eres Más fuerte que yo Pero no No mucho más Solo un poquito Un palmo Como 8 Como 8 Bueno no No llegué a ni un centímetro Lo que intento decir Es que me pondré A tu fortuna En un momento Si no vas corriendo A la liga Pokémon Te superaré Sin que te des cuenta ¿Ese era tu amigo? Por alguna razón Me ha hecho feliz Cuando Ver lo bien que os lleváis Tiene que ser maravilloso Tener un amigo así Una persona Con la que poder Compartirlo Absolutamente todo Una persona Con la que poder Competir sin pelearte He sentido Una gran calidez Al veros Igual Igual te parece raro Pero me gustaría Darte esto como agradecimiento No es mucho Pero Vale Esta máquina oculta Contiene el movimiento Cascada Si lo pone Si lo usas Perdón Podrás llegar a la liga Pokémon No No sé cómo decirlo Que tengas buena suerte Ah no No sé cómo decirlo Que tengas buena suerte Esto puede que sea un guiño Que Yasmina Va a salir Vamos Iban a hacer los remakes De oro y plata Bueno A ver Tengo todos los Pokémon curados Pero no tengo cascada A ver Un momento Cascada Cascada se la enseñaré A Neptuno Me sabe un poco mal Pero Igual Le tengo que olvidar Surfing Pero es que Surfing es más potente En fin Bueno Vamos a Vamos a hacer una cosa Vamos a enseñarle Vamos a quitarle a Quayette Que a Quayette Le ha salvado el culo Muchas veces Pero bueno En realidad Ya veremos lo que hacemos Porque Ya hemos llegado Al final del capítulo Y nada Espero que os haya gustado Gente Y nos vemos en el próximo Que ya vamos hacia la liga Pokémon Y luego de la liga Pokémon Vamos a atrapar Pokémon legendarios Y Para finalizar el Nudlock Iremos a por Arkeos ¿Qué os parece? Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo